Hermanos, van a ser dos días maravillosos. Se los digo porque desde que ahorita, desde que están por las alabanzas, palabra que de repente viene un sentimiento a mi corazón, porque eso es cierto. Me encanta sentir eso, me encanta sentir que Dios se manifiesta con todo su esplendor, porque está contento. Está contento porque tú estás aquí hoy, porque Él te ha llamado directamente a ti en lo especial. Para que tengas un encuentro profundo, para que tengas un encuentro con Él, de corazón a corazón. Para que lo alojes en todo tu ser, en todo tu cuerpo, en toda tu alma, en lo más profundo y más sagrado que tú tienes, lo dejes entrar y lo dejes ahí para siempre. El tema que vamos a tocar hoy se llama amor paternal de Dios. Y empezamos, primero que nada, pues con la palabra, que es la verdad absoluta. Muy bien, vamos a compartir la cita bíblica de Isaías 54, versículo 10. Si es que está en su biblia, si gusta localizarla. Los cerros podrán correrse y moverse las lomas, mas yo no retiraré mi amor, ni se romperá mi alianza de paz contigo. Lo afirma Yahvé, que se compadece de ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es un anuncio hermoso del amor de Dios. Si se dan cuenta, Él aquí nos está ofreciendo que Él no va a retirar su amor de nosotros. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, seamos como seamos. Y nunca se va a romper esa alianza de paz que Él tiene con nosotros. Es palabra de Dios, Él nos lo dice. Dios, hermosas y verderas son sus palabras. Dios, este día, pues viene a declararnos el amor personalmente. A Jorge, a Paola, a cada uno de ustedes. Dios, personalmente, Él te ama así como tú eres. Con defectos, con cualidades, blancos, gordos, riegos, ignorantes, cultos, sabios. O sea, Dios te quiere así exactamente como tú eres. ¿Por qué? Porque Dios te ha creado para Él. Dios te ama tanto que te ha hecho único. No hay nadie más en esta tierra igual que tú. O sea, en todo el universo no hay nadie que sea igual que tú. Y Dios te creó así, de individual, de único. Porque único es tu amor para ti y para mí. Nos ha hecho únicos porque quiere una relación directa contigo. No hay ninguna otra situación, ninguna interferencia, sino sólo tú y Él. Tanto valemos para nuestro Dios que nos da esa unicidad, el ser únicos. Y cómo nos quiere así como somos. Traemos una historia, traemos un pasado y tenemos un presente que podrá ser diverso. Cada uno de nosotros tiene su historia particular. Pero también es único el amor de Dios para nosotros. Por eso nos hizo así. Nos hizo a su imagen y semejanza. Qué grande, o sea, y qué grana este sensibilidad. Qué grande es la situación de ser a imagen y semejanza de Dios. Dios, ya sé que somos pecadores, pero somos imágenes semejantes de Dios en todo. Todo lo que Dios, pues no tiene pecado. Ahora, qué importante es que estén aquí. Hay veces que dicen, oh, me trajo mi señora cuando decía, ahorita a mí que me invitó un amigo. O sea, me dijo mi mamá que fuera. O mi esposa me trajo, yo le traje a mi esposa. O tengo inquietud de saber qué es. Pero la realidad de las cosas es que Dios ha puesto la vista y el corazón en ustedes. Siempre ha estado ahí. Siempre. Pero hoy, como un día especial, como un reencuentro especial con Dios, nos vamos a dejar llevar estos dos días con todo el corazón. Y yo siempre me remarco el corazón, porque hay gente que me dice, oye, pero, ¿por qué? Digo, ¿saben qué? Cuando yo me refiero a Dios y hablo de sentimientos, estoy seguro que no hay otra cosa más preciosa que abrirle el corazón. Esa parte especial que tenemos. Y van a ser dos días de arduo trabajo, pero un arduo trabajo con el que todo lo sabe y todo lo sabe de nosotros. Es importante que hoy experimentemos ese amor profundo que Dios nos tiene. Y vaya, que Dios nos ama. Cada uno de nosotros hemos llegado a esta etapa de nuestra vida por todas nuestras historias, con sin sabores, con alegrías, con problemas, con asaltos, con lo que ustedes quieran. Pero siempre Dios ha estado con nosotros. Cada uno de ustedes tendrá mil testimonios. Pero si se concentran y lo hacen con conciencia, sabrán que Dios ha estado con ustedes todos los días y todas las horas y minutos de su vida. Ahora, el amor de Dios es eterno, es fiel, siempre está. Nunca, nunca nos ha abandonado, nunca falla. De repente nosotros dejamos momentos por cuestiones humanas de percibirlo, pero Él está ahí, tocando y tocando a nuestra puerta, a nuestro corazón. Y hoy te viene a decir, te amo. Eres preciosísimo a mis ojos. Siempre te he querido. Y estoy siempre a tu lado. Nunca te he faltado. A veces, hasta te he cargado. Entonces, hermanos, los invito, de veras, de veras, a abrir ese corazón a ese Padre providente, que todo lo que tenemos nos lo va a dar. Muchas veces queremos más cosas y se valen, pero Dios sabe que nos hace falta. Exactamente, Dios sabe, dice, este hijo mío hoy necesita este. Y cuando nosotros valoramos ese taco de frijoles, y no tenemos más que el taco de frijoles, no tenemos más. Y le damos gracias a Dios por él. Y le decimos, Señor, gracias porque caen estos frijolitos a mi vida. Y de veras, de veras, cuando disfrutamos de esos frijoles al amor de Dios, es el mágico manjar. Y cuando compartimos ese amor de Dios con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¡qué maravillosa sensación! Tiene sentido esta vida que tenemos. Tiene sentido este existir, porque Dios nos ama. Porque Dios manifiesta su amor en nosotros. Y está ahí ese amor. Lo que pasa es que hay que sentirlo, hay que sensibilizarnos, hay que dejarlo entrar y decir, Señor, te siento cada mañana al despertar. Te siento cada día cuando me das ese trabajo. Te siento al comer en la mesa con mis hijos. Siento tu amor, Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces no nos damos cuenta, porque no tenemos ese tiempo de interiorizar a nuestro Dios en nuestro corazón. Y cuando dejamos que ese amor se manifieste y lo sentimos nosotros verdaderamente, es algo maravilloso. Estos dos días que vamos a estar aquí, abran ese corazón para con nuestro Dios, para que ustedes este día hayan vivido mil retiros, hayan vivido el primero, lo que sea. Sea un día que marque la diferencia para sentir el amor de Dios a cada instante. para cuando vayamos nosotros al trabajo y Señor te dejamos, Señor, siento tu amor, acompáñame y dame esa bendición para que en el trabajo yo me comporte de acuerdo a lo que Tú me mandas. Dame ese amor para cuando yo regrese, decirle a los hijos, gracias a Dios, he pasado un día alabando a Dios y sintiendo su amor para compartirlo con los demás. Él puso todo en nuestras manos. Toda esta creación, lo que tenemos, la tierra entera, la puso en nuestras manos para cuidarla, para conservarla, para tratar de que esas bendiciones que Dios nos da con su amor, las dejemos a nuestros hijos y después nuestros hijos a sus hijos. Es hermoso estar ahorita aquí con ustedes, porque yo sé, dicen bien, que si Dios los ha llamado aquí, es porque ustedes les han dicho que sí estos dos días al Señor, porque ustedes vienen con esa, con ese corazón con ganas de llenarlo de Él. El Señor, nuestro Dios, Él es nuestro fin y centro de gravedad. Dice, nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón anda siempre inquieto, corriendo y buscando desazogrado por todas partes, hasta que encuentra tu lugar y descanso en ti. Llenando y saciando toda la ser, nuestros anhelos legítimos y nuestras auténticas necesidades profundas de cada individuo y de toda la humanidad. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos todo lo necesario. Dios quiere que nos esforzamos cada día por hacer grandes cosas dentro de cada uno de nuestros hogares, dentro de cada vida de nosotros. Dios ahí está esperando grandes cosas, pero sólo se pueden hacer esas pequeñas cosas extraordinarias cuando dejamos que Dios fluya dentro de nuestro ser y nuestro corazón. Si no, no hay alcance. Yo, como Beto, saben, me propongo todos los días, voy a hacer dinero, voy a trabajar duro para tener billetes y comprarme un carro nuevo y voy a hacer lo que acá está. Probablemente lo consigan. Probablemente, pero no voy a ser feliz. Pero si pongo las cosas en manos de Dios y le digo, Señor, ayúdame a hacerlo correctamente como a ti te gusta, siempre pensando en ti y amando a los demás, entonces tienen sentido las cosas. Entonces, si puedo lograr ser feliz completamente. En Dios hay una característica hermosa. La Virgen María es el rostro maternal de Dios. Qué experiencia tan hermosa. Qué madre nos ha dejado a Dios tan perfecta. tan bonita, tan humana, pero tan grande es su amor de María para con Dios y de Dios para con María. Es el ejemplo que le debemos de seguir nosotros como sus hijos. Hay que ver una segunda que está bien. en Isaías 43 del 1 al 5 el Señor nos habla muy hermoso, nos dice, y ahora así te habla Yahvé que te ha creado Jacob, que te ha formado Israel. No temas porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces, si atraviesas un río yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente, si pasas por medio de las llamas no te quemarás y ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. para rescatarte entregaría Egipto, Etiopía y Saba en lugar tuyo porque tú vales mucho más a mis ojos. Yo te aprecio y te amo mucho, por eso a cambio tuyo entrego muchedumbres y pago con pueblos el precio de tu vida. No temas pues, ya que yo estoy contigo. Palabra de Dios. Hermanos, qué bonita expresión, tú me perteneces. Cada uno de ustedes me pertenece a Dios. ¿Quién mejor de ser dueño de nuestra vida? Yo, encantado que mi dueño sea el Señor. Pero como un dueño cuida mucho a lo que le intertenece. Así es Dios. Y te dice en este momento y lo cito aquí como dice aquí en el tema, dice eres precioso a mis ojos. estimado, valioso y valorado, vales mucho para mí, me importas mucho tú personalmente con tu historia y tu situación actual. Con rostro, nombre propio, historia, vocación, estado de vida que tienes y su situación concreta en la que vives. así exactamente como están ahorita, así es como nos ama Dios y nos ama Dios. Y ese amor no hay otro igual. Y ese amor en tamaño, en concreto, en verdad, no hay otro igual. entonces, si lo sabemos porque yo les aseguro que yo les digo a ustedes cuál es el mejor más grande y ustedes inmediatamente me van a decir el de Dios. Y cierto es, pero yo no quiero que les suceda lo que a mí, que 53 años tengo de edad y 14 en movimiento y 4 en oración y todos los días camino y busco ese amor que ahí está frente a mí. Pero, ¿qué me sucede, hermanos? ¿Qué me sucede? Que la constancia, el vivir como Dios manda, ¿qué me pasa que de repente dejo de sentirlo en grandes momentos? Pero Dios es tan bondadoso, tan hermoso con ese amor que llega y irradia y me dice, ¡eh! Ven acá, andas ahorita triste, andas ahorita cabizbajo, andas desanimado, acá estoy y te amo, hijito. y me sucede, nomás se me atoran en el trabajo, nomás tengo pendientes cosas que no puedo pagar, tanta cosa, tanta cosa y dejo de sentir el amor de Dios y empiezo a enfriarme, empiezo a creerme que yo me las gasto por mí mismo, que yo puedo resolver mis problemas, que la vida es independiente y yo fui independiente y quiero caminar en ese sentido, pero no, Dios me vuelve a irradiar ese amor y me dice, hijo, aquí estoy, te amo como nos ama cada uno de nosotros, hay que abrirnos a ese amor, hay que olvidar, olvidar, por ejemplo, ese Dios que antes, por ejemplo, no hagas esto porque Dios te va a castigar y no hagas esto porque, verás, Dios se va a enojar contigo y te vas a ir al invierno, cuando estaba chiquillo, tenía una imagen de un Dios así castigador, después, pues viene Dios con su misericordia, con su amor, me dice, no, 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 yo soy un Dios de amor, soy un Dios que te ama, que te quiere, que está contigo para ir caminando junto a ti, abrazándote, cargándote y llevándote hacia ti, bendito sea Dios, y que sucede gran parte de mi vida en el pecado, en lo material, sucedía, como decía un padre antes, les decía que cuando, cuando estaba, ¿cómo se llama? jovencito, hay de cuenta que se le decía, bueno, me gustan todas las muchachas, y luego, cuando estaba más grande, dijo, no, ya no me gusta una, y más de más, ¿verdad? Pero la fecha, el amor de Dios se ha derramado hermosamente en mi vida, con mi esposa, con mis hijos, y, de veras que no hay día que Dios no se manifieste de una manera hermosa en nuestra vida, hay bendiciones como el matrimonio, como los hijos, los padres, los hermanos, ya están, y hoy es un buen momento para que se sepan amados directamente por Dios por esas bendiciones, hay que dejarnos amar, y hay que amar sin miedo, yo los invito hermanos a que hagamos en nuestro corazón estos dos días un espacio grande, todo aquello que los separa de Dios habla, habla en ese corazón, experimenta su amor, ese amor hermoso, ese amor divino, porque a cada uno de ustedes Dios los ama con el amor más grande, ya que dio a su único Hijo por nosotros tanto es grande su amor, si comprendiéramos ese amor, nuestra vida en un momento cambiaría, que todos nuestros sentidos, sus ojos, su nariz, el tacto, la boca, todos esos sentidos físicos que tenemos, nos vayamos en el ahorita afinando para ese encuentro con Dios, ese encuentro que ya está aquí, que ya está en cada uno de ustedes iniciando, ese mes estás, abran ese corazón y llénenlo, poco a poco el amor de Dios, pero lo que nos vivemos estos dos días es el amor, mártenlo como su más grande tesoro, déjenlo ahí, transformar nuestras vidas, porque Dios es hermosamente amoroso y los quiere tanto, y los quiere tanto, está esperando nada más esa voluntad, esa mente, esa alma se viene de Él, pero solo basta que ustedes con todo el corazón me digan Dios mío, te quiero hoy en el corazón que te quedes ahí y transformes todo para poder apreciar ese grande amor que tú me digas, hermanos, pues que Dios los bendiga y que sea Dios el que reine siempre en sus corazones y ustedes digan de un silla que algo al Señor. Gracias. Hoy queremos compartirles una historia, es una historia real de lo que puede ser el amor de un padre real aquí en la tierra, una situación que a lo mejor no podría suceder a cualquiera de nosotros, nadie estamos exentos de tener un hijito especial. Vamos a ver lo que el amor de este papá de un hijo especial lo llevó a hacer. Dice Rick Hoyt de Massachusetts, Estados Unidos ha empujado a su hijo minusválido Rick en 85 maratones, no solamente ha empujado su silla de ruedas, también lo ha jalado sobre una lancha en nadando por más de 38 kilómetros y pedaleando su bicicleta por más de 180 kilómetros, mientras Rick está en los manubrios y todo esto en un mismo día. Dick también lo ha jalado mientras esquiaba en terrenos montañosos, lo ha llevado en su espalda mientras escalaba montañas y hasta incluso una vez lo jaló mientras recorría a los Estados Unidos en bicicleta. ¿Y qué ha hecho Rick por su padre? Pues mucho, también él ha salvado su vida. Esta historia de amor comenzó hace 43 años cuando Rick se enredó en su cordón umbilical lo que dejó conceder veros daños y sin poder mover sus extremidades al nacer. Va a ser un vegetal el resto de su vida, internenlo en una institución. Fue lo que le dijeron a Dick y a su esposa Yudi cuando Rick tenía nueve meses. Pero los Hoy no se conformaron con ese consejo. Ellos notaban que Rick lo seguía con su mirada mientras caminaban por la habitación. Cuando ya tenía 11 años llevaron a Rick al departamento de ingeniería en la universidad de Tur y preguntaron si había algo que pudieran hacer para ayudar al niño a comunicarse. De ninguna manera fue lo que le dijeron a Dick no hay actividad en su cerebro. Así dijo el padre cuéntale un chiste. Ellos lo hicieron y Rick asombrosamente sonrió. Entonces le adaptaron una computadora con la que finalmente Rick pudo comunicarse con sus padres escribiendo. Tiempo después una escuela organizó una carrera en honor de un compañero que al tener un accidente había quedado paralítico y reivindicó papá quiero participar. Sí como no ¿cómo iba a ser que Dick alguien que se describía en ese momento como perezoso y que jamás había corrido más de un kilómetro fuera a empujar a su hijo por diez? Desde ahí fui yo el minusválido de ese Dick. Estuve adolorido por dos semanas. Ese día cambió la vida de Rick. Papá escribió cuando corríamos sentí que ya no era minusválido. Esa frase cambió la vida de Dick. Se dedicó a darle a su hijo ese sentimiento lo más frecuente posible. Se preparó y obtuvo gran condición física para estar listos para intentar el maratón de Boston de 1979. A los Hoy no les permitieron participar pues no cabían en la categoría individual ni en la de silla de ruedas pero durante varios años ellos corrían con la multitud hasta que encontraron la forma oficial de participar en la carrera en 1983 y corrieron tan rápido que calificaron para entrar en la carrera del año siguiente. Entonces alguien sugirió oye Dick ¿por qué no intentas un triatlón? ¿Cómo iba un tipo que no sabía nadar que no se subía a una bicicleta desde los seis años traer a su hijo que pesaba 50 kilos a un triatlón? De todas maneras lo intentó. Ahora ya han hecho 212 triatlones hasta la fecha. Cuando le preguntaron oye Dick ¿y por qué no lo intentas tú solo? él contestó que de ninguna manera ya que él lo hace solamente por ese grandioso sentimiento que lo invade cuando ve a su hijo sonriendo de oreja a oreja mientras corren nadan o pedalan juntos. En el 92 padre e hijo con 65 y ya 43 años terminaron en el lugar número 5083 de más de 20 mil competidores su mejor tiempo 2 horas 40 minutos solo 35 minutos detrás del líder que obviamente era alguien que no empujaba a nadie en la carrera. No hay duda escribe Dick mi papá es el papá del siglo pero Dick también tuvo algo de todo esto hace dos años sufrió un ligero paro cardíaco durante una carrera los doctores encontraron que una de sus arterias estaba tapada al 95% si no tuvieras esta gran condición física le dijo el doctor probablemente hubieras fallecido hace 15 años en cierta forma ambos se salvaron la vida Rick vive ahora en su propio apartamento con cuidado casero y trabaja trabaja en Boston su padre retirado del ejército vive en Holland, Massachusetts ellos siempre encuentran forma para estar juntos dan conferencias alrededor del país y compiten en alguna carrera los fines de semana cuando le preguntaron a Rick que es lo que más le gustaría darle a su padre él dijo que es algo que no puede comprar lo que más me gustaría escribe Rick es que mi papá se siente en mi silla y yo lo empuje una sola vez vamos a verlos para conocer a este padre era muy clara verdad pero yo creo que si alcanzamos a ver si de todos hace un poquito cómo era esa labor de equipo y la satisfacción que ambos papás y hijos sentían al obtener cada logro al llegar a la meta sobre todo cuando iba corriendo cuando iba pedaleando el hijo se sentía estaciado no era un vegetal definitivamente si me quieren acompañar ya para terminar vamos a cerrar los ojos para hacer una pequeña oración padre gracias por todo lo que me has dado pero sobre todo por el don preciosísimo de la vida gracias por mis padres porque ellos fueron tu instrumento para crear con mis defectos y virtudes así como soy con todas mis limitaciones físicas y mentales sé bien que aunque no lo parezca así soy perfecta porque así tú me concebiste y sé que es como tú me necesitas para lograr el plan de vida que tú ya tenías trazado para mí aún y cuando yo todavía no ocupaba siquiera el diente de mi madre dame Señor el don de la sabiduría para poder entender el para qué de cada situación que se presenta en mi vida te pido el don de la fortaleza en los momentos difíciles y el del discernimiento para aprender a resolver los retos y problemas que se presenten gracias Padre porque me amas gracias por mi familia y por mis amigos gracias también por lo que no me das ya que sabes bien que eso me perdería y lo que me permites tener Señor sea para acercarme más a ti Padre bueno misericordioso gracias por tu fe en tu amor Amén